Dragon Ball Super Al espacio vamos ya, es lo nuevo vamos a llegar Y tocarlos con mis manos Y venir en un caparaz Me acostumo a desorientar Tal vez que no satisfacción Y la apatía me está agotando Antes de que me consuma vamos ya Las alas hay que abrir Hay que hacer muy bien Y llegar al próximo nivel Y las baterías romperé No hay tiempo que perder Y una vez más lo romperé Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil o muy educar Te cancelaré, te cambiaré No sé que te quedará Estadomotu vence y nos avas e impresionará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!